¿Dónde está Carmen? ¡Carmen! ¡Deja de gritar, Ramón! ¡Estoy bien! ¡Creo! ¡Odio las relaciones a distancia! Amigos, deben hacerme un favor. Cuento hasta tres y empújenme en el dos. Pero no me avisen, ¿de acuerdo? ¡Oye! ¡Oye! ¡Uno! ¡No! ¡Ramón, no! ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Me llamo Ramón! Ramón Carlos Boyer García Sánchez Santa María La Niña Pinta Pasión. ¡Oh, no! ¡Oh, no!